Este es el error más común por los que muchos vienen a ver este video Por más que le busques en el juego para completar el tutorial ¿Verdad que no logras avanzar? Pues para eso hice este video para enseñarte como avanzar Y no estar aquí esperando a ver como se hace el tutorial Así que vamos a ver este videito corto Le vamos a dar click en la parte de abajo donde dice misiones Le damos click y vean como pueden ver Aquí aparecen varias misiones que tenemos que completar para poder avanzar Por eso es que no nos va a dejar avanzar todavía Porque tenemos que completar todas estas misiones Como pueden ver aquí me dice principiante de ataque paralelo Si le doy en el botón azul de ir Me va a mandar, me va a dirigir y lo voy a hacer Si le doy aquí donde dice principiante de cara a cara También le doy en el botón azul Me va a mandar y lo voy a hacer Y también voy a desbloquear eso Y así tengo que ir haciendo todos los que me aparezcan aquí Para poder avanzar en el juego Y bueno les voy a dar un ejemplo Le voy a dar en el botón de ir Le voy a dar en jugar Pero como pueden ver acá me manda a hacer pues obviamente lo que viene siendo el tutorial Vamos a completarlo Vale y tirar Vale ahí es Ahí es Vamos a ver Ahí está gente muy bien Y vamos a ver Nos vamos por toda la banda Vamos a dar un pase Y ahí lo clavamos Esa la volé Y acá está Vale gente El portero gente Se parece a Memo Choa Esa la paró Bueno gente Acá está Como pueden ver Ya completamos ese tutorial Y así gente Sucesivamente Tenemos que hacer todos No tienen que dejar ninguno Porque si no No los va a dejar avanzar Y bueno Como pueden ver aquí Ya voy a reclamar esta Vale Me va a dar una barajita por acá Experiencia Y monedas Vale Y así sucesivamente Ahora tenemos que hacer la otra Y luego la otra Y luego la otra Y así Hasta que completen todas Para que podamos avanzar Si les aparecen otras lecciones Que no aparecen ahí En las partes de las misiones Si les aparecen otras Que no son estas Simplemente se van a ir acá Donde dice héroes O dinastías Cualquiera de estas También pueden completar Por ejemplo yo me voy aquí en héroes Y por ejemplo Aquí Aparecen más Más cosas para hacer Más misiones Y poco a poco Ir desbloqueando todo esto Vale Ese rato a mi me pasó lo mismo Estaba viendo Que no me dejaba avanzar Y me puse a hacer algunas de esas Y ya me dejó avanzar Y luego me fui acá en misiones Y seguí completando estas Y bueno Greg Si les ayudó este video Recuerden no olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Si les gusta este tipo de contenido De FIFA Mobile Déjenmelo saber aquí abajo En los comentarios Igual háganme saber Alguna otra cosa Que quieran saber acerca del juego Nos vemos hasta la próxima Y suerte en sus partidas Chao